Hola amigos de YouTube, bienvenidos al sexto video del curso de Revit de JMModelados En este video les voy a enseñar como ustedes pueden trazar los ejes del proyecto en Revit En este caso si ustedes observan en plano se van a dar cuenta que ya están trazados Lo que tenemos que hacer es trazarlos pero en el programa de Revit ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que estar en la sección arquitectura Y a mano derecha por la sección de referencias vamos a encontrar este icono Esta herramienta se llama rejilla y con esta herramienta vamos a trazar nuestros ejes Entonces vamos a comenzar, le damos clic, elegimos la línea por donde va a ir trazado nuestro eje En este caso quiero que sea este y trazamos nuestro eje hasta acá abajo Ahora bien, si de pronto no les gusta el tamaño de la circunferencia y quieren que sea más pequeña A comparación de la original, lo que tienen que hacer es disminuir la escala Por ejemplo 1.50 y bueno, se emparejo en cuanto tamaño Ahora bien, si ustedes pueden ver el nombre de este eje es A Pero cuando lo traceé en Revit me lo nombro como F ¿Cómo podemos cambiar el nombre? Dándole clic a nuestro eje y en la ventana de propiedades donde dice datos de identidad Vamos a encontrar el nombre, entonces esto lo vamos a cambiar por A Entonces vamos a duplicar este eje para que sea más rápido el ejercicio Entonces lo voy a duplicar para este lado Y como se me presentó una interferencia Donde está, no sé si logran ver el icono este de acá Van a darle clic y listo, ya por lo menos se movió un poco Entonces lo que voy a hacer ahora es mover esto Perdón, lo moví de más Este círculo lo voy a trasladar un poquito más hacia afuera Listo, para que no se presente la interferencia Este eje se llama LP Y Revit me lo nombro como B Entonces lo que tengo que hacer es darle clic Y escribir LP Ahora vamos a seguir de este lado Vamos a darle clic a este eje que traceé Y lo vamos a duplicar con esta herramienta Así que le damos clic a nuestro eje Y lo desplazamos hacia la línea del eje B Entonces tenemos que cambiar nuevamente el nombre B Ok, acá hacemos lo mismo Duplicamos Ahora sí, este se llama B Y duplicamos nuevamente Y este, bueno, este se llama LP Entonces vamos a cambiarlo LP Y Revit me dice que ya el nombre existe Entonces Para no Para seguir avanzando Vamos a ponerle LLQ Listo, no importa Entonces Ya trazamos nuestros ejes verticales Ahora vamos a trazar nuestros ejes horizontales Que son los que ustedes pueden ver acá Ahora bien Vamos a empezar Vamos a irnos a nuestra herramienta de rejilla Empezamos aquí Y trazamos Trazamos para acá Y listo Este se llama LP también Pero como LP ya existe Vamos a cambiarlo por LO Ahora bien Voy a duplicar nuevamente Selecciono Le doy clic aquí Y duplico Este no se llama F Este se llama 2 Entonces nuevamente cambiamos el nombre A 2 Y ahora seguimos acá arriba Este eje Lo duplicamos Y lo movemos para acá Este se llama 4 Y aquí lo nombro como 3 Miren lo que voy a hacer Y esto es muy interesante Actualmente el círculo con el nombre aparece de este lado Pero si le dan clic aquí Se van a dar cuenta que apareció Bueno ahora está de ambas partes Eso es para que lo tengan muy en cuenta Eso es opcional Entonces Vamos a cambiar el nombre a 4 Vamos a seguir duplicando Duplicamos acá Como pueden ver Las distancias concuerden perfectamente Porque estoy Trabajando conforme a un modelo base Me lo nombro 5 Voy a seguir duplicando Lo nombro 6 Falta este Que este si me lo nombro como 7 Pero lo tengo que llamar 9 Que es el original 9 Y arriba falta LP Nuevamente Pero como LP ya existe Vamos a llamarle LS Arribatoriamente Entonces ya tenemos nuestros ejes trazados Si yo En este caso Llego a ocultar El plano de AutoCAD Se va a notar más Nuestros ejes Entonces Voy a duplicar El plano Del primer piso Y en uno Se va a ver El trazado de AutoCAD Y en otro Se va a ver Todo el diseño limpio Entonces Voy a irme aquí A navegador de proyectos Donde dice primer piso Voy a darle Clic derecho Y donde dice Duplicar vista Le voy a dar clic Ahora bien Vamos a darle Nuevamente Clic derecho Y le vamos a cambiar El nombre Cambiar nombre Y a este Le vamos a poner Primer piso DWG Que es donde va a aparecer El plano Y es donde actualmente Estamos En cambio A este plano Que se llama primer piso Si vamos a ocultar Nuestro Nuestro plano de AutoCAD Entonces Seleccionamos Nuestro plano de AutoCAD Y vamos a presionar Clic derecho Donde dice Ocultar vista Vamos acá Y le damos Donde dice Ocultar elementos Y como pueden ver Ahora si me aparecen Los ejes Que yo acabo de trazar Entonces Bueno Pueden hacer Lo que les había comentado Anteriormente Para que se vea De ambas partes Vamos aquí Bueno De esta parte Si no sale Ah bueno Aquí si sale Y listo Entonces Lo mismo Tienen que hacer Perdón Para el piso Número 2 Vamos a irnos Nuevamente Piso número 2 Aparecen solamente Los ejes Del Del primer piso Entonces Tampoco hemos Agregado Nuestro Nuestro plano Al segundo piso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a irnos A insertar Vamos a irnos Donde dice Importar cart Y vamos a buscar El lugar Donde nosotros Hayamos guardado El plano Del segundo piso También Entonces Voy a irme aquí Planos P2 JMA Que simbolizaría El segundo piso Y aquí está Aquí tengo Mi segundo piso Lo que voy a hacer Es desbloquearlo Para que lo pueda mover Sin ningún tipo De problema Bueno Lo que vamos a hacer A continuación Es ocultar Todos estos ejes Entonces Vamos a seleccionarlos Todos Y vamos a Ocultarlos Ocultar Y Ocultar Ahora bien Vamos a irnos Aquí a Propiedades Del plano Vamos a buscar Donde dice Subyacente Rango Nivel Base Donde dice Ninguno Le damos clic Y buscamos Primer piso Entonces Lo que va a pasar Ahora es que Nos va a reflejar El plano O bueno O todos los elementos Que están en el primer piso La idea es ahora Es alinearlo Tomar Digamos que Un punto base En este caso Pueden elegir Que ustedes quieran Yo Voy a elegir Este vértice De acá Lo voy a alinear Con este vértice De acá Entonces Voy a dirigirme Acá Al icono Desplazar La herramienta Desplazar Selecciono Este vértice Y lo voy a mover Para El vértice Este Ahora bien Parece Todo alineado De igual forma Ustedes pueden corroborarlo Cuando estén Haciendo el ejercicio Y cuando ya tengan Todo alineado Lo que tienen que hacer Ahora Para que no les estorbe Claro está Es Volverse Donde Subyacente Rango nivel base Pone ninguno Y van a darse cuenta Que aquí Ya está el plano Lo que tienen que hacer Ahora es Ocultarlo Perdón Bloquearlo Para que Cuando estén trabajando No les pase Ningún inconveniente Entonces Ya les enseñe Como se hace El del primer piso Ustedes pueden hacer El del segundo piso A manera de práctica Y en el siguiente video Les voy a enseñar Como pueden añadir Objetos estructurales A Revit Entonces Nos vemos en el próximo